Me voy enamorando Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Si me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Si me estoy enamorando No sé si es el eco de tu espalda O si será loco de tu espalda Estas curvas que me en el mundo que a mí me atrapan Sobre tu sala de espalda me envuelvo Vuelan contigo pero yo quiero que me llevas en tus brazos hasta el cielo En ese lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Y donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Me ha hecho Cruzar, cruzar, tú me pareces genial Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Tú eres una señorita original Buscando la galicia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparece el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas escuchando a Chimminacho Pasando en el estudio junto a los muchachos Como ti Si no hay Nacho, bebé Pa' que goce tuve Romántico Sí Pero le metemos brutal Me voy enamorando 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 Tú reconoces uno cuando me oyes Si no hay Nacho Gracias por ver el video.